Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a traer todas las noticias que han surgido en el día de hoy. Seguimos ampliando con el caso de Checo Pérez, pero no solo tenemos al respecto sobre ello, tenemos sobre muchos otros temas. Vamos a hablar sobre Carlos Sainz, sobre la resolución del tema del Ancestrol, pero también os vamos a hablar de muchos otros temas como es el hecho del Estado, que está ahora mismo el Gran Premio de Las Vegas y mucho más. Todo lo que vamos a tratar lo tendréis detallado en la descripción de este vídeo, así que habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo comenzando por las noticias con respecto a Sergio Pérez, la ampliación que estamos haciendo. Ya os hemos traído todo lo que ha ido pasando sobre el piloto mexicano, todas las noticias que han estado habiendo, los rumores dentro del paddock sobre un posible retirada, luego las palabras desde Red Bull que yo sigo diciendo más allá de las noticias, de las informaciones, de los rumores, mejor dicho, sobre una posible retirada de Checo Pérez, yo ya os lo he dicho y esto lo llevo diciendo mucho tiempo, que las palabras de Red Bull no me dan a creer nunca que esté 100% seguro Checo el futuro en el equipo. Esto siempre os lo he comentado y las palabras recientes hablando incluso ya directamente de 2024, con un Helmut Marco que dijo, pues porque no tenemos alternativas, si no estaría en un problema. Eso lo llegó a decir, pero a su vez hablando acerca de incluso Fernando Alonso. Bueno, os hemos traído toda esta información, el propio piloto mexicano, el propio Checo Pérez, ha salido a desmentir los rumores que ahora mismo están circulando sobre una posible retirada. Él mismo ha dado unas palabras, tenemos el vídeo incluso, y él mismo ha estado diciendo el hecho de que no se va a retirar, llegando a decir que tiene contrato mínimo hasta la próxima temporada con Red Bull, es decir, que lo van a cumplir supuestamente según sabe él, repítese supuestamente, y que se quiere quedar en la Fórmula 1 al menos 3 o 4 años más. Eso es lo que ha comentado el piloto mexicano, que quiere seguir esos 3 o 4 años más, lo que supondría que ya sabemos, ya esto lo hemos comentado en alguna ocasión, que Checo lleva por ahora una carrera de 12 años, entró en 2011, estamos en 2023, lleva 12 años, si corriera 4 años más llegaría a tener una carrera deportiva en Fórmula 1 de 16 años, que es muchísimo, estaría genial si consigue cumplir ese objetivo que ahora mismo se marca. Y luego nos habla acerca de ese contrato que tiene con Red Bull para 2024, que todavía dice que tiene mucho que dar. Estas son las palabras textuales que ha dicho el piloto mexicano, pero qué mejor que escucharle a él. Bueno, ahora tengo un contrato el próximo año y será importante tener un buen año. Es un buen año. Yo tengo la motivación de seguir y quiero seguir más años, porque creo que todavía tengo mucho por dar en la Fórmula 1. Me gustaría estar en la Fórmula 1 al menos unos de 3 a 4 años más. Sobre el hecho de tener contrato o no, es realidad, ya lo hemos visto, pero también sabemos y lo hemos contado en muchas ocasiones, que los contratos en Fórmula 1 son fugaces. Igual que tiene ahora mismo contrato con Red Bull, lo tenía con Racing Point, Aston Martin, en su día. Y no les tembló el pulso para echarle porque llegaba Sebastián Vettel al mejor piloto de esa estructura. Sí, a la estructura que está ahora mismo Fernando Alonso. Yo os digo que Checo ha sido el mejor piloto de esa estructura en su historia. Quizá Alonso lo consigue superar, por supuesto, ha conseguido una barbaridad de podios, pero por ahora no podemos decir lo mismo. Pero Checo, sin lugar a dudas, con lo que hizo en Force India, es el mejor piloto que ha habido en esa estructura, por lo menos por ahora. Y no les tembló el pulso para echarle, después de años y años que estuvo en Force India sacándole las castañas del fuego, como digo, le echaron sin titubeos. Y Red Bull, sabemos que si hay un equipo en Fórmula 1 que puede hacerlo, lo pueden hacer todos, porque los contratos en Fórmula 1 son fugaces. Pero si hay un equipo que lo puede hacer, y os lo llevo diciendo mucho tiempo, es Red Bull. Y es que no nos tenemos que ir a un ejemplo lejano, no nos tenemos que ir a un ejemplo ni siquiera de Pierre Gasly, que ocurrió, por ejemplo, en la temporada 2019. Nos podemos ir este año. Fijaros dónde es a Nick Debris. Debris ha firmado ahora un contrato con Fórmula E. Va a estar en los test que son dentro de unos días en Valencia, haciendo los test de Fórmula E. Y este año comenzó en Fórmula 1, en el equipo Alfa Tauri. No les tembló el pulso para echarle. Si hay un equipo que lo puede hacer, sin lugar a dudas es Red Bull, pero ese contrato, por supuesto, está ahí. Ese contrato lo tiene ahí, e incluso si Red Bull decidiera no seguirlo, tiene que, seguramente, abonar unas cláusulas y demás. Pero bueno, esos son temas contractuales que tampoco llegamos a saber. Por parte de Checo, pues nos desmiente esas informaciones que por ahora están rulando en Internet sobre una posible retirada, un anuncio de retirada que tendría lugar en el Gran Premio de México. Veremos cómo evoluciona todo esto, porque estamos teniendo noticias casi cada día, así que, en ese sentido, está siendo un tema bastante interesante. Con lo próximo que ocurra, os lo contaremos. Vamos a pasar de tema, y otro piloto que tenemos que hablar acerca de sus contratos y demás es Carlos Sainz. Hemos hablado bastante sobre él a lo largo de este año, porque sabemos que Carlos Sainz no tiene contrato en la Fórmula 1 en general, porque no lo tiene con Ferrari, para 2025. Tiene asegurado su futuro en 2024, con la escudería, pero a partir de 2025, no. Sabemos que Carlos, desde comienzos de año, ha dicho que quiere cuanto antes saber su futuro. No se refería tampoco a que, a principios de 2023, ya conseguir una renovación más allá de 2024. Es decir, eso es muy pronto, quizá, pero sí que quiere saberlo cuanto antes. Eso lo ha comentado en muchas ocasiones. Hemos visto un equipo Ferrari que no se mostraba muy claro acerca de qué querían con un Sainz, y Carlos se ha movido. Ya lo hemos contado en el canal, con unas propias palabras del propio Carlos Sainz Sr., hablando acerca de una posible llegada de su hijo a Audi cuando lleguen en 2026, posiblemente necesitando ir a Sauber en ese año 2025 como transición. Pero ahora, y tras el buen estado de forma que ha estado consiguiendo el piloto madrileño en estos últimos fines de semana, desde que regresó la Fórmula 1 del parón veraniego, ha estado rindiendo a un nivel exquisito, pues lo que ha comentado Carlos Sainz es que ahora mismo se encuentra en una muy buena posición para conseguir una negociación buena y fructífera con el equipo Ferrari, y cita a que empezaran las negociaciones este mismo invierno, diciendo que ahí tienen unos varios meses que va a ser cuando él empuje para conseguir esa renovación. Esto es lo que ha estado diciendo, el piloto madrileño lo que ha comenzado diciendo es si estás en un buen momento de tu carrera deportiva, siempre es más fácil negociar, pero no creo que las últimas carreras hayan cambiado la perspectiva que Ferrari tienen de mí y la perspectiva que yo tengo de Ferrari. En este sentido, después de, como hemos comentado, la victoria incluso en Singapur, pero el podio que logró en Italia, el buen resultado que también logró en el Gran Premio de Zambor, las dos poles que logró no solo en Italia, sino también en Singapur, un rendimiento inferior al de su compañero de equipo, pero un rendimiento bueno en el Gran Premio de Japón, o también otro buen rendimiento en el Gran Premio de Qatar, más allá del problema que tuvo el viernes en clasificación, y luego el domingo ni siquiera poder llegar a correr. Pero es lo que dice, que cree que estas carreras no han cambiado la perspectiva que tiene ni Ferrari de él, ni el de Ferrari, que en este sentido, la perspectiva de Ferrari con él, pues tampoco la sabemos mucho. Pero la de Carlos con Ferrari, siempre os lo he comentado, que se habla mucho sobre Audi, es algo que sería precioso de llegar a ver, sobre todo por la relación que tiene también su padre con Audi, pues ver al hijo, a Carlos Sainz Jr. en Fórmula 1 con Audi sería precioso, pero bueno, yo siempre os he comentado que creo que si tiene la posibilidad de seguir con Ferrari, va a seguir con la escudería. A no ser de que acabe muy quemado, que también es algo que ocurre siempre en muchas ocasiones en Ferrari, podría llegarle a pasar. Pero continúa diciendo, ambos conocemos nuestras capacidades y nuestro potencial, y mis intenciones este invierno serán las mismas que si no hubiera ganado en Singapur, que ya ahí nos empieza a decir sobre el hecho de que en invierno es su intención conseguir esa renovación con Ferrari. Esto, por cierto, lo había dicho en unas declaraciones que le ha dado al medio Next Gen Auto, un medio francés, y ya cuando le preguntan después de estas palabras explícitamente sobre cuándo va a hacer, cuándo va a intentar esa negociación, esa renovación con la escudería, lo que dice es, el futuro se decidirá o intentaré que se decida hacerlo este invierno. Ya sabéis cuál es mi prioridad a corto, medio y largo plazo, y espero que podamos conocer la decisión este mismo invierno. Aún no nos hemos estado reuniendo para esto, pero no es cuestión de no querer hacerlo, es solo que no hay tiempo en la temporada. No queremos distraernos con un contrato cuando tenemos cuatro meses en invierno para sentarnos tranquilamente y hablar de ello. Es una cuestión de tiempo. Que en ese sentido tiene toda la razón del mundo, por supuesto, más teniendo un año asegurado, teniendo 2024, negociarlo en el invierno previo es la mejor decisión posiblemente. ¿Por qué? Pues ya hemos visto lo que, por ejemplo, se ha tardado con la negociación con Hamilton porque tenía que ocurrir durante el año. Pero esa negociación con Hamilton también os recuerdo que comenzó en las mismas condiciones con Mercedes en invierno, teniendo un año todavía de margen. Quiero decir que quizá Ferrari y Carlos llegan a un acuerdo mucho más rápido o quizá el próximo año a estas alturas, ya lo sabemos, pero dos meses antes no. Quizá todavía la primera mitad de 2024 también estamos con esas informaciones sobre si renueva o no en la escudería. Veremos cómo evoluciona. El único fallo que yo le veo aquí también al hecho de negociar en invierno es sobre todo que otra piloto que termina contrato en 2024 y también ha dicho que va a negociar con su equipo en invierno es su compañero de equipo, Charles Leclerc. Y ya os he dicho que la posición de Ferrari sobre una posible renovación con Ferrari es un poco ambigua por el hecho de que alguna vez han hablado bien sobre Carlos, alguna vez han dicho que bueno que verán. La cosa es que no se han mostrado claramente echados para adelante para conseguir esa renovación con Carlos si lo han hecho con Leclerc. Y Leclerc también nos lo ha dicho porque lo hemos contado en este canal que cuando va a negociar con Ferrari su renovación es en el mes de invierno, es en este parón de invierno. Sabemos que tiene contrato hasta el mismo final que Carlos a 2024. Entonces quizá eso lastra un poco, alarga un poco las negociaciones con Carlos sobre todo porque es posible que se centren primero en Leclerc. Pero bueno, eso es por parte de la información que tenemos por parte de Carlos y Ferrari, pero no es lo último que vamos a hablar por parte de la escudería porque se ha sabido que en Ferrari hay un interés grande por conseguir motorizar a Andretti. Sabemos que Andretti ya ha recibido el ok de la FIA para entrar a Fórmula 1, necesita el de la FOM y sabemos que Andretti, pese a estar asociados con General Motors, con Cadillac, sabemos que no van a hacerse sus propios motores nada más comiencen en Fórmula 1, no los va a hacer Cadillac. Entonces necesitan un motorista que ya esté en Fórmula 1. Tenían un acuerdo con Alpine y ya os contamos en el canal que este acuerdo para ser suministrados por los franceses se acabó porque en Alpine estaban cansados de esperar al ok de la FIA. Como no llegaba, finalmente ese contrato acabó. No han negado por parte de Renault, por parte de Alpine, que puedan volver a entrar en negociaciones, pero tendrían que comenzar de cero y ahora desde Italia se comunica que hay un interés muy fuerte por parte de Ferrari por conseguir suministrar a Andretti, no por el hecho de suministrar a los estadounidenses en su llegada a Fórmula 1 ni nada, sino sobre todo porque es que recordemos que ahora mismo suministran a Haas y a Alfa Romeo, pero Alfa Romeo Sauber sabemos que en 2026 pasa a ser Audi y se suministrarán motores a sí mismos. Por lo tanto, pierden un equipo al que suministran, quieren conseguir otro. Esto de conseguir otro sobre todo se trata por el hecho del poder político. Ya sabemos, y esto además con el caso de Andretti se ha visto muy claro muchas veces la importancia que tiene tener aliados incluso para este poder político. Hay muchas veces que los 10 equipos van de la mano para muchas decisiones, pero hay veces que no. Y cuando no van de la mano lo importante es tener un poder político muy fuerte. Cuando eres el mejor equipo, indiscutible, ese poder político es muy fuerte. se vio muy claro en la etapa de dominio de Mercedes. Ahora os diría que el poder político más fuerte que hay en la Fórmula 1 es el de Red Bull sin lugar a dudas, pero hubo un tiempo en el que el de Ferrari era inmenso, pero ni siquiera en la etapa de dominio, sino que podríamos llegar a estar hablando que hasta la nueva generación de 2009-2010, cuando empieza 2009 gana Brown GP y luego los gana todo Red Bull, hasta 2014 con otro cambio que entra Mercedes y gana Mercedes, hasta ese momento el poder político de Ferrari era inmenso después de la etapa de dominio de Schumacher, pese a que en 2005-2006 y 2007 no ganas, bueno, 2007 sí, pero 2005-2006 y 2008 no ganasen, aún así en todos esos años siguió siendo posiblemente el equipo que más poder tenía y además venía de antes porque no era solo por esa etapa de dominio sino que realmente en el 99, 98, 97 ya estaban teniendo un poder muy fuerte, un poder que han perdido. Entonces quieren por lo menos no perder el poder por perder encima aliados porque si pierdes un aliado pues encima pierdes más poder del que ahora mismo llegas a tener. Entonces es por eso por lo que lo llegan a querer además del hecho de suministrar un motor más que siempre suministrar un motor más si no te vas a un extremo como el que ahora está Mercedes que Mercedes suministra al equipo Mercedes de Fórmula 1 a Aston Martin, a McLaren y a Williams que son cuatro y es que el problema de ahí es que son muchos y son muchos motores que suministras y ya sabíamos que Mercedes tenía la intención de reducirlos, les ha venido genial en ese sentido que se salga Aston Martin porque ha sido uno menos, entonces ya en ese sentido veremos qué es lo que pasa con McLaren y con Williams pero Ferrari pues por lo menos quiere seguir teniendo esos otros dos equipos a los que motoriza aparte del propio equipo Ferrari porque consigues recopilar muchos más datos, puedes hacer muchas más pruebas y mucho sentido, es algo que consigues tener un beneficio, es un extra también por supuesto en el desarrollo y es algo que por ejemplo desde el Renault han dicho que les viene muy bien no tener equipos a los que motorizan porque tienen menos gastos de desarrollo pero esos gastos de desarrollo al final te los pagan. Entonces, esa es la intención que tiene por parte de Ferrari, estarían interesados en comenzar esas negociaciones con Andretti. Por cierto, un equipo Andretti que tiene un dilema muy grande en su llegada a la Fórmula 1 y es que sabemos que si Andretti llega a la Fórmula 1 lo han dicho en muchas ocasiones que quieren un piloto estadounidense. Se ha hablado siempre, lo comentaron en 2021 cuando se empezó a hablar acerca de la posible llegada de Andretti a la Fórmula 1. Desde entonces ya se sabe que un piloto de los Andretti por lo menos en sus primeros años va a ser estadounidense. Luego como se desarrolla es otra cosa pero es muy similar a lo de Audi queriendo pilotos alemanes también. Y tiene todo el sentido del mundo para conseguir un mayor poder en Estados Unidos. Entonces eso es lo que quieren y siempre se había hablado sobre el piloto joven por antonomasia estadounidense. Y no os estoy hablando de Logan Sartrean por si no lo conocéis siempre se había hablado acerca de Colton Herta. Colton Herta es un piloto de Andretti que por cierto está también compaginándolo con McLaren para tener test de Fórmula 1 algo muy similar a lo que estaba haciendo Palou pero luego sin contrato en indicar que era algo eso sí que era diferente y era lo que Palou no quería. Por parte de Colton Herta es lo que consigue tener mientras que en la indicar sigue compitiendo con Andretti. La cosa es que Colton Herta tuvo un auge muy grande se le vio como posiblemente el mayor talento estadounidense lo hizo muy bien en sus primeros años en indicar pero de esto se estoy hablando hace dos años quizá como muchísimo hace uno el año pasado se habló de que Alfa Tauri tenía una intención muy grande de hacerse con sus servicios e intentaron que le dieran una excepción porque no tiene la superlicencia para construir en Fórmula 1 algo que la FIA no aceptó y entonces no acabó llegando problema que claro con la llegada de Andretti aunque no tuviera la superlicencia se ha dado siempre por hecho que al piloto que van a querer que llegue es Colton Herta ¿no? Pues ahora hay cierto dilema según información de The Race no tienen muy claro si el piloto que debería de llegar sería Colton Herta lo que dicen textualmente en esta información es hace tiempo Herta era el claro favorito pero las cosas han cambiado mucho en sobre todo este último año hay un piloto estadounidense que se llama Kirkwood que también corre con Andretti que tiene este año dos victorias frente a las cero victorias que ha logrado Colton Herta este año y quizá están empezando a pensar que se puede llegar a merecer aún más esa oportunidad de la Fórmula 1 he estado investigando un poco para traeros acerca información sobre Kirkwood por si no lo conocéis porque yo realmente pues conozco mucho más a Colton Herta por lo que todos que se ha hablado pero de Kirkwood sabía poco comparándolo en lo que ha sido esta temporada de Fórmula de IndyCar lo estáis viendo ahí Colton Herta ha quedado en décimo lugar y Kirkwood justo ha quedado una posición detrás en un décimo puesto la diferencia entre ambos es únicamente de cuatro puntos al final de la temporada que siendo el sistema de repartición de puntos del IndyCar cuatro puntos es nada o sea lo es nada en Fórmula 1 imaginaros en indicar que puntúan todos y lo interesante de Kirkwood es que ha logrado pues dos primeras posiciones dos victorias mientras que lo máximo que ha conseguido Colton Herta es un único podio este año ya os digo que Colton Herta pues claro se ha desinflado un poco tuvo algún año donde tuvo muchísimas victorias pero se ha desinflado un poco y es lo que habría llegado a interesar Kirkwood que es este piloto que estáis viendo ahora mismo en pantalla lo único que en tema edades por ejemplo creo que a Andretti le va a interesar más a Herta por lo que pese a lo que se esté hablando opinión personal en tema de edades Kirkwood tiene ya 24 años frente a los 23 de Colton Herta diréis es un año de diferencia bueno son dos realmente porque Kirkwood es del 98 porque este mismo mes el 19 hará 25 mientras que Colton Herta ya ha hecho sus 23 años y este año ha cumplido ha cumplido ya años es del 2000 tienen dos años de diferencia todavía queda un año y pico para que entre Andretti como pronto que sería 2025 y yo os diría que incluso 2026 puede llegar a ser cuando llegue entonces opinión personal creo que lo más sensato y pese a el bajo rendimiento que ha estado teniendo en estos últimos años Colton Herta creo que lo más sensato es que llegue él veremos cómo evoluciona todo esto siempre y cuando acabe llegando un piloto estadounidense al equipo Andretti creo que el más sensato sería Herta pero bueno esa es opinión personal ese es el dilema que están teniendo por parte del equipo Andretti contaros también en este vídeo os tenemos que actualizar sobre el caso Lansestrol sabemos y os lo contamos en el canal que Lansestrol estaba siendo investigado por el oficial de cumplimiento de la FIA todo esto por el hecho del empujón que le hizo a su entrenador a su preparador y eso provocó además de muchas otras conductas que estuvo haciendo Stroll que no gustaron como fue el hecho que os lo conté en el canal de tirar el volante o el de acudir a las entrevistas post clasificación del viernes y simplemente hablar con monosílabos y marcharse cuanto antes entonces después de esto estuvo siendo investigado pues parece ser que después de que le comunicaran esa investigación Stroll mandó unas disculpas oficiales y finalmente todo ha acabado en una única reprimenda para el piloto canadiense después de su mal comportamiento en Qatar no sé qué decir aquí es decir no entiendo el hecho de una investigación lo haces público no es que no ha cumplido con las normas los requisitos que tienes que tener si eres un piloto de Fórmula 1 pide disculpas y simplemente le ponemos una reprimenda pues entonces no hagas nada creo que ha sido más follón que otra cosa sinceramente pero bueno las palabras que hay por parte de la FIA en el comunicado que han emitido tras esto es podemos confirmar que el oficial de cumplimiento de la FIA ha recibido una disculpa de Lance Stroll en relación con sus acciones durante el gran premio de Qatar el oficial de cumplimiento ha tomado nota de esta disculpa y ha emitido una advertencia por escrito recordando a Lance sus responsabilidades como competidor de acuerdo con el código de ética de la IFIA y otras directrices éticas y de conducta de la FIA establecidas en el reglamento deportivo la FIA mantiene una política de tolerancia cero ante la mala conducta y condena cualquier acción que pueda llevar al acoso físico es lo que os digo si lo condenas si tal creo que necesita aunque sea simplemente las multas económicas son un chiste en Fórmula 1 pero aunque sea eso pero una reprimenda sin más yo creo opinión personal creo que esto ha sido más película de la FIA por el hecho de vamos a investigarle por esto porque salió en televisión si no hubiera llegado a salir en directo si simplemente se hubiera visto luego en repeticiones yo creo que lo mismo no hubiera llegado a pasar nada pero bueno y esto para finalizaros así se encuentra el paddock de la Fórmula 1 fotografía así se encuentra el paddock de la Fórmula 1 ahora mismo en Las Vegas simplemente os recuerdo que queda poco más de un mes para el gran premio de Las Vegas se disputará entre el 17 y 19 de noviembre y estamos a 14 de octubre es decir como os digo un mes y tres días literalmente para disputar el gran premio en las calles de Las Vegas y así se encuentra el paddock de Fórmula 1 aquí veis las gradas aquí veis una de las pistas que os utilizarán o una de las rectas pues bueno no se encuentran mejores condiciones para que sea menos de un mes me imagino por supuesto que acelerarán y llegarán me parece muy similar a lo que ocurría con Arabia Saudí el año de su debut en 2021 que parecía que no llegaba luego metieron el turbo y acabaron llegando como es lógico pero así se encuentra y es bastante interesante así que esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo dejarme en los comentarios vuestras impresiones que estaré encantado de recibirlas nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!